Las 10 obras de arte más famosas de Salvador Dalí. Dalí es uno de los artistas más reconocidos del siglo XX, famoso por su estilo surrealista y su imaginación desbordante. A través de su carrera, produjo una gran cantidad de obras impactantes y memorables, que han dejado una huella duradera en la historia del arte. En este video, exploraremos algunas de las obras más icónicas de Dalí y descubriremos el significado detrás de ellas. Desde su famoso reloj blando hasta sus pinturas al óleo llenas de simbolismo, nos adentraremos en el mundo de este genio creativo y exploraremos lo que hace que sus obras sean tan inolvidables. Número 10. La ciudad de los cajones. La ciudad de los cajones, también conocida como la ciudad de los cajones colección, es una de las obras de arte más icónicas del artista español Salvador Dalí. Fue creada en 1936, durante el periodo surrealista de Dalí, y es una de las obras más emblemáticas de su carrera. La obra representa una ciudad imaginaria llena de cajones que se apilan y entrelazan, creando una estructura compleja y caótica. Los cajones están decorados con diferentes motivos y objetos, desde estatuas hasta lámparas y herramientas. La obra está llena de detalles y símbolos que hacen referencia a la mente y la imaginación, dos temas recurrentes en la obra de Dalí. Uno de los elementos más fascinantes de la ciudad de los cajones es su técnica. Dalí utiliza la técnica del «frottage», que consiste en frotar un papel sobre una superficie texturada para crear una imagen. En este caso, Dalí utilizó una hoja de papel de lija para crear la textura de los cajones. Luego, pintó los detalles y los motivos de los cajones utilizando la técnica del «trompeloleil», que crea una ilusión óptica de tridimensionalidad. La ciudad de los cajones es una obra que refleja la obsesión de Dalí por la psicología y el subconsciente. Los cajones simbolizan la mente y los diferentes objetos y motivos representan los pensamientos y las emociones que habitan en ella. Dalí también utiliza la obra para explorar su fascinación por el coleccionismo y la acumulación de objetos. Esta obra ha sido objeto de muchas interpretaciones y análisis. Algunos críticos ven la obra como una metáfora de la sociedad moderna y su obsesión por la acumulación de objetos y el consumismo. Otros ven la obra como una representación del caos y la complejidad de la mente humana. En conclusión, la ciudad de los cajones es una obra maestra del surrealismo y una de las obras más icónicas de Salvador Dalí. Su técnica única y su rica simbología la convierten en una obra fascinante y enigmática que sigue siendo objeto de análisis y reflexión hasta el día de hoy. Número 9. La cesta de pan. La cesta de pan es una obra de arte icónica creada por el legendario artista español Salvador Dalí en 1945. Esta pintura es un ejemplo perfecto del estilo surrealista, que es una forma de arte que se centra en representaciones de la mente subconsciente y en la liberación de los pensamientos y emociones más profundos del artista. La cesta de pan presenta una cesta de mimbre grande y abierta, que parece flotar en el aire, sin soporte ni base aparente. Dentro de la cesta, hay una cantidad de panes, algunos de los cuales parecen salir de la cesta y flotar en el aire. La imagen es surrealista porque presenta objetos que normalmente no se verían juntos en la vida real. Una cesta de pan flotando en el aire y panes saliendo de ella sin una explicación lógica. El uso de la técnica de la perspectiva en la pintura es excepcional, y esto se puede ver en cómo la cesta se ve desde diferentes ángulos, lo que da la ilusión de movimiento. El efecto es que la cesta parece estar flotando en el aire y girando hacia el espectador. Además de la técnica, la obra de arte también tiene un gran significado simbólico. El pan es un alimento básico y esencial en la vida cotidiana. Se cree que el pan representa la vida misma. La cesta vacía, por otro lado, puede interpretarse como un símbolo de la ausencia o la necesidad insatisfecha. En conjunto, la imagen de la cesta de pan flotante llena de panes que se mueven en todas las direcciones, puede ser interpretada como una metáfora de la vida y sus cambios constantes e impredecibles. En cuanto a la técnica, la pintura fue creada con óleo sobre lienzo y mide 61 centímetros de altura por 91 centímetros de ancho. La obra fue creada durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Dalí se interesó más por la religión y la filosofía, lo que se refleja en la composición de la pintura. En resumen, la cesta de pan es una obra de arte impresionante y sorprendente que representa la técnica surrealista de Dalí de manera perfecta. La cesta flotante y el pan que se mueve sin explicación lógica son símbolos interesantes que sugieren una interpretación profunda y compleja. La técnica y la composición de la pintura son excepcionales, y la imagen es una de las más icónicas y famosas de la carrera de Salvador Dalí. Número 8. La cara de la guerra. La cara de la guerra es una obra de arte que fue creada por el famoso artista surrealista español Salvador Dalí en 1940, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. La obra, que es un óleo sobre lienzo de 61 por 50 centímetros, representa una imagen profundamente perturbadora de la guerra, con una figura femenina en primer plano que parece ser una combinación de un cráneo humano y una mujer viva. La imagen de la mujer está rodeada de símbolos de la guerra, como cascos, bayonetas y máscaras de gas. Detrás de ella, hay una serie de imágenes en tonos grises que parecen representar el caos y la destrucción de la guerra, incluyendo edificios en ruinas y nubes de humo. La obra es un ejemplo clásico del estilo surrealista de Dalí, que se caracteriza por combinar elementos inconexos en una imagen que desafía la lógica y la realidad. A pesar de su evidente contenido político, Dalí afirmó que, la cara de la guerra, no era una obra política, sino que era una exploración de los temas más profundos de la condición humana, incluyendo la mortalidad, el miedo y la degradación. El título de la obra, sin embargo, indica que Dalí estaba profundamente preocupado por la guerra y sus consecuencias. Una posible interpretación de la imagen es que representa la muerte y la destrucción que la guerra trae consigo. La figura femenina, con sus rasgos humanos mezclados con un cráneo, puede ser vista como una alegoría de la muerte y la degradación. Los objetos de guerra que la rodean refuerzan esta idea, y la presencia de edificios en ruinas y nubes de humo sugiere que la guerra deja tras de sí una estela de destrucción. Otra posible interpretación de la obra es que representa el sufrimiento humano causado por la guerra. La figura femenina puede ser vista como una víctima de la guerra, y los objetos de guerra que la rodean como símbolos del sufrimiento humano. Los edificios en ruinas y las nubes de humo pueden representar el dolor y la angustia que las personas experimentan durante los conflictos bélicos. En cualquier caso, la cara de la guerra es una obra de arte impactante y conmovedora que sigue resonando en la actualidad, más de 80 años después de su creación. La imagen de la figura femenina con rasgos humanos y de cráneo es una imagen icónica del arte surrealista y es un recordatorio de la brutalidad y el horror de la guerra. La obra también es un testimonio del compromiso de Dalí con la exploración de temas profundos y perturbadores a través de su arte, y de su capacidad para crear imágenes que siguen resonando en el espectador mucho después de haber sido creadas. Número 7. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, es una obra de arte icónica del famoso pintor surrealista Salvador Dalí. La pintura fue creada en 1944 y se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte de Filadelfia. La obra es una representación surrealista de un sueño que tiene el artista. La escena presenta una figura humana central, posiblemente Dalí mismo, tendida sobre una roca en un paisaje desolado y árido. Alrededor de la figura, hay objetos que flotan en el aire, incluyendo una granada, una rama de olivo, un elefante con largas patas, un reloj de bolsillo y una abeja. Todos estos objetos están suspendidos en un espacio sin gravedad, creando una sensación de inquietud y desorientación en el espectador. La pintura es un ejemplo clásico del estilo surrealista, que buscaba explorar la psique humana y la naturaleza del subconsciente a través de imágenes surrealistas. El uso de objetos cotidianos en situaciones inusuales, así como la falta de perspectiva y la distorsión de las formas, son características típicas del movimiento surrealista y están presentes en esta obra. En la obra, Dalí utiliza la granada como símbolo de la fertilidad y la vida, mientras que la abeja representa la efímera naturaleza del tiempo y la mortalidad. La rama de olivo, por otro lado, se interpreta a menudo como un símbolo de paz y esperanza. El elefante con patas largas es una imagen que aparece en otras obras de Dalí y se cree que simboliza la fragilidad del espacio y del tiempo. El reloj de bolsillo es otra imagen icónica utilizada por Dalí en muchas de sus obras, y se cree que representa la idea de que el tiempo es maleable y puede ser manipulado. En esta obra, el reloj está doblado y derretido, sugiriendo que el tiempo se está deshaciendo o está fuera de control. En resumen, Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, es una obra de arte fascinante que representa la complejidad del subconsciente humano y la naturaleza efímera del tiempo. A través de la combinación de objetos cotidianos en situaciones inusuales, Dalí crea una imagen surrealista que invita al espectador a reflexionar sobre los misterios del universo y la naturaleza de la existencia humana. Número 6. Cristo de San Juan de la Cruz. El Cristo de San Juan de la Cruz es una de las obras más icónicas del famoso artista español Salvador Dalí. Esta pintura, creada en 1951, representa una visión única del crucifijo que se encuentra en la iglesia de San Juan de la Cruz en Ávila, España. Dalí se inspiró en la obra del místico español San Juan de la Cruz y en su poema, La noche oscura del alma, que describe la lucha espiritual de un alma que busca unirse con Dios. La obra de Dalí es una representación abstracta del crucifijo, con la figura de Jesús Flo 4 tando sobre un fondo oscuro y vacío. La imagen de Cristo es grande y poderosa, con los brazos abiertos en un gesto de sacrificio y redención. La imagen de Cristo en la cruz es un símbolo muy poderoso de la fe cristiana y la salvación, y Dalí lo presenta de una manera impactante y única. La técnica de Dalí en esta obra es impresionante. Utilizó un enfoque llamado, paranoico-crítico, que le permitió combinar elementos de la realidad y de su imaginación en una sola imagen. La imagen de Cristo flotando en el espacio parece suspendida en el tiempo y en el espacio, creando una sensación de trascendencia y eternidad. El color en la obra de Dalí es también un elemento clave. Utilizó tonos oscuros y saturados para crear un efecto dramático y poderoso. Los tonos de azul y púrpura en el fondo de la obra contrastan con la imagen de Cristo en la cruz, creando una sensación de tensión y misterio. Una de las características más interesantes de esta obra es la manera en que Dalí presenta a Cristo en la cruz. En lugar de presentar la imagen de Cristo sangrando y herido, como se muestra tradicionalmente en las representaciones cristianas, Dalí presenta a Cristo sin heridas, casi como si estuviera flotando en el espacio. Esta imagen puede interpretarse como una metáfora de la salvación y la resurrección de Cristo, más allá del dolor físico y la muerte. En resumen, el Cristo de San Juan de la Cruz es una obra maestra de la pintura moderna y un icono del arte de Salvador Dalí. Esta imagen única del crucifijo es un poderoso símbolo de la fe cristiana y la salvación, y la técnica de Dalí en esta obra es impresionante. La forma en que presenta a Cristo en la cruz, sin heridas y flotando en el espacio, crea una sensación de trascendencia y misterio que hace que esta obra sea verdaderamente única y memorable. Número 5. Galatea de las Esferas. Galatea de las Esferas es una obra maestra surrealista del famoso artista español Salvador Dalí. Fue creada en 1952 y representa una de las obras más icónicas de su carrera. La pintura presenta una figura femenina flotando en un paisaje surrealista rodeada de esferas de diferentes tamaños y colores, que se asemejan a planetas flotando en el espacio. La obra de Dalí está llena de símbolos e imágenes que hacen referencia a su interés por la ciencia y la cosmología, y su fascinación por las formas geométricas y la perspectiva. La figura principal de la pintura, Galatea, es una figura mitológica griega que simboliza la belleza y la perfección. Su presencia en la obra representa la belleza idealizada de la mujer, que Dalí trató de capturar en sus pinturas. Las esferas que rodean a Galatea representan la teoría de la relatividad de Albert Einstein y su concepto de la curvatura del espacio-tiempo. Dalí estaba fascinado por la idea de la relatividad y su capacidad para transformar nuestra comprensión del universo. Las esferas en la pintura también representan el movimiento de los planetas en el espacio y la fuerza de la gravedad, así como la complejidad del universo y la relación entre las cosas. La técnica de Dalí en la creación de esta obra es notable. Él utilizó un método llamado paranoico-crítico, que le permitió liberar su creatividad y representar el subconsciente en su arte. Esta técnica implicaba el uso de la lógica y la razón para crear imágenes surrealistas y simbólicas. En Galatea de las esferas, Dalí empleó esta técnica para crear un paisaje onírico y misterioso que captura la imaginación del espectador. La paleta de colores utilizada en la obra es vibrante y llamativa, con tonos rosados, azules y verdes. Estos colores se utilizan para destacar la belleza de la figura de Galatea y para resaltar la complejidad y la variedad de las esferas que la rodean. El efecto general es el de una obra de arte mágica y misteriosa que transporta al espectador a un mundo surrealista. En resumen, Galatea de las esferas es una obra maestra de Salvador Dalí que representa su fascinación por la ciencia, la cosmología y la belleza idealizada. La técnica de paranoico-crítico, utilizada por Dalí le permitió crear un paisaje onírico y misterioso que captura la imaginación del espectador. La obra es una representación visual impactante de la complejidad y la belleza del universo, que sigue fascinando a los amantes del arte y la ciencia hasta el día de hoy. Número 4. El Enigma de Hitler. El Enigma de Hitler es una obra de arte impresionante creada por el artista en 1939. La pintura es una representación surrealista de la figura del líder alemán, quien en ese momento estaba en el apogeo de su poder y en medio de la Segunda Guerra Mundial. La pintura en sí misma es muy intrigante y misteriosa. En ella podemos ver la figura de Hitler sentada en una mesa de madera, con las manos apoyadas en ella y la mirada fija en una ventana. La ventana, a su vez, muestra una vista de los Alpes, con una enorme cabeza de águila sobrevolando la escena. La imagen es enigmática, ya que no está claro qué es lo que está sucediendo en la pintura. ¿Por qué Hitler está sentado solo en una habitación, mirando por la ventana? ¿Qué significa la cabeza de águila que sobrevuela la escena? ¿Hay algún mensaje oculto en la obra? Una de las interpretaciones más comunes de la pintura es que se trata de una crítica a la figura de Hitler y al régimen nazi. La figura del líder alemán es representada de manera solitaria y aislada, lo que podría sugerir la idea de que está desconectado de la realidad y que su visión del mundo está distorsionada. La cabeza de águila, por su parte, podría ser una referencia al emblema del régimen nazi y su obsesión por la pureza racial. Otra posible interpretación de la pintura es que se trata de una reflexión sobre el poder y su naturaleza. Hitler, sentado solo en una habitación, podría simbolizar la soledad y el aislamiento que conlleva el ejercicio del poder absoluto. La vista de los Alpes y la cabeza de águila podrían ser una referencia a la idea de que el poder absoluto crea una desconexión entre el gobernante y la realidad que lo rodea. La obra de Salvador Dalí siempre ha sido muy interesante por su capacidad para desafiar las convenciones y explorar temas profundos y complejos. El enigma de Hitler no es una excepción, ya que es una obra que invita a la reflexión y a la interpretación. La imagen es impactante y misteriosa, y su significado no está claro a simple vista. Sin embargo, eso es precisamente lo que la hace tan fascinante y digna de estudio. Número 3. La tentación de San Antonio. La obra de Salvador Dalí, La tentación de San Antonio, es un ejemplo magistral del surrealismo en el arte. Esta pintura, creada en 1946, muestra una escena llena de simbolismo y misterio, donde los elementos más extraños se combinan para crear una imagen impactante y desconcertante. La figura principal de la pintura es San Antonio, que se encuentra en el centro de la composición, rodeado por todo tipo de criaturas extrañas y monstruosas. La figura de San Antonio es representada como un hombre mayor, con una barba larga y una túnica marrón. Él está de pie en una plataforma elevada y parece estar mirando hacia el cielo. A su alrededor, Dalí ha incluido una gran variedad de animales y objetos extraños. Hay elefantes con patas de araña, jirafas con cuellos estirados y alargados, y esqueletos humanos que parecen estar suspendidos en el aire. También se pueden ver figuras mitológicas, como un minotauro y un grifo. La pintura es especialmente interesante por la manera en que Dalí ha incorporado diferentes elementos de su propio universo simbólico. El elefante, por ejemplo, es un símbolo que aparece con frecuencia en su obra, y se ha dicho que representa la fuerza y la longevidad. La jirafa, por otro lado, puede simbolizar la idea de la elevación espiritual, y el esqueleto humano podría representar la mortalidad y la muerte. Otro elemento importante de la obra es el paisaje en el fondo. Dalí ha creado un escenario que parece ser un desierto, con dunas de arena y rocas. El cielo está lleno de nubes oscuras, y hay un sol rojo y gigantesco que parece estar a punto de ponerse. Todo esto crea una atmósfera de misterio y tensión que se suma al significado simbólico de la pintura. La obra de arte de Dalí es conocida por su habilidad para evocar emociones fuertes y para invocar significados profundos a través de la imagen. En el caso de La tentación de San Antonio, esto es especialmente cierto. La pintura está llena de símbolos y de detalles que sugieren diferentes significados y que invitan al espectador a reflexionar sobre su propia experiencia del mundo. En última instancia, La tentación de San Antonio es una obra de arte que desafía la interpretación fácil y que invita al espectador a explorar los misterios del universo simbólico de Dalí. A través de su uso magistral de la pintura, el artista logra crear una obra de arte que es a la vez conmovedora y fascinante y que sigue capturando la imaginación de los espectadores hasta el día de hoy. Número 2. El Gran. El Gran es una obra de arte del famoso pintor surrealista español Salvador Dalí, creada en 1929. La pintura es un óleo sobre lienzo que mide 110 centímetros por 150 centímetros y actualmente se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. La obra presenta una figura masculina andrógina, cuyo rostro está formado por la imagen de un serpiente, yuxtapuesta con una mano que se extiende hacia su ingle en un acto sugerente. La figura parece estar flotando en un paisaje desolado con elementos surrealistas como un árbol sin hojas y un cielo nocturno estrellado. La interpretación de esta obra es muy compleja y ha generado muchas controversias a lo largo de los años. Se puede considerar como una exploración de la sexualidad y el erotismo, lo cual es una temática recurrente en la obra de Dalí. El uso de la mano en la ingle de la figura sugiere una exploración autónoma, lo que puede ser interpretado como una crítica a las normas sociales y religiosas que reprimen la sexualidad humana. La figura andrógina también puede ser interpretada como una representación de la dualidad humana, y la serpiente que forma su rostro es un símbolo del pecado original. La figura flotando en un paisaje desolado podría ser una representación de la soledad humana y la sensación de aislamiento en el mundo moderno. El cielo estrellado también es un elemento interesante en la obra, ya que puede ser interpretado como una representación del universo y la infinitud. La figura flotando en este paisaje cósmico sugiere la idea de que la sexualidad humana y la dualidad son elementos universales que se encuentran en todas las culturas y épocas. La técnica utilizada por Dalí es impresionante. El detallismo en la representación de la mano y la ropa de la figura es asombroso, lo que muestra la habilidad del artista para crear formas realistas en un contexto surrealista. Los tonos oscuros y el contraste utilizado en la obra generan una atmósfera de misterio y tensión, que contribuyen a la complejidad de la interpretación. En conclusión, El gran, de Salvador Dalí es una obra de arte fascinante y compleja que presenta múltiples elementos que pueden ser interpretados de diferentes maneras. Su técnica impresionante y la exploración de temas como la sexualidad, la dualidad y la soledad hacen que esta pintura sea una de las obras más destacadas del movimiento surrealista y de la carrera de Dalí. Número 1. La persistencia de la memoria. La persistencia de la memoria es una obra de arte icónica creada por el famoso artista español Salvador Dalí en 1931. Esta pintura surrealista ha sido objeto de análisis, discusión y fascinación por parte de la comunidad artística y el público en general desde su creación. La obra está compuesta por una serie de relojes blandos, que cuelgan de ramas de árboles como si fueran un paisaje de ensueño. La pintura representa un mundo onírico, en el que el tiempo parece estar suspendido y el espacio no tiene límites claros. Los relojes blandos que cuelgan de las ramas de los árboles y están dispersos por el paisaje, son uno de los elementos más reconocidos de la obra. Estos relojes simbolizan la relatividad del tiempo y la idea de que el tiempo puede ser maleable y subjetivo, algo que el propio Dalí exploró en gran parte de su obra. La persistencia de la memoria también incluye otros elementos surrealistas, como hormigas trepando por los relojes, un rostro descompuesto en la esquina inferior derecha de la obra y una figura en primer plano con una cabeza que parece derretirse. Estos elementos pueden interpretarse como una exploración de la idea de la muerte y la descomposición, temas recurrentes en el arte de Dalí. La técnica utilizada por Dalí en la persistencia de la memoria es impresionante. El pintor logra crear una sensación de profundidad y perspectiva, a pesar de la falta de límites claros en el espacio. Los detalles precisos de los relojes, así como la textura de las rocas y la vegetación, están representados con gran habilidad y realismo. Sin embargo, la combinación de elementos surrealistas con la técnica realista crea una tensión única en la obra. La obra de Salvador Dalí se caracteriza por explorar la psicología del subconsciente y los sueños, temas que son evidentes en la persistencia de la memoria. El surrealismo es una corriente artística que intenta explorar los límites de la realidad y la razón, y la obra de Dalí es un ejemplo perfecto de ello. En la persistencia de la memoria, Dalí invita al espectador a sumergirse en un mundo de sueños y a cuestionar la realidad tal y como la conocemos. En conclusión, la persistencia de la memoria es una obra de arte icónica y atemporal que sigue fascinando a la gente hoy en día. La combinación de elementos surrealistas con la técnica realista, la exploración del tiempo y la muerte y la invitación a explorar el subconsciente, hacen de esta obra una de las más importantes en la historia del arte.